Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Occidente debe suministrar tanques a Ucrania. Los aliados han sido demasiados cautos a la hora de darles los medios para resistir la agresión rusa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Casi 11 meses después de que Rusia lanzara su invasión no provocada de Ucrania, el conflicto se ha vuelto estático. Desde la liberación de la ciudad meridional de Kherson hace dos meses, las líneas de batalla apenas han variado. Los combates se limitan en gran medida, golpes a lo largo de una corta sección del frente en torno a Bakhmut, una ciudad del este del país que los rusos llevan intentando tomar desde agosto a un precio espantoso. Incapaz de avanzar, Rusia ha recurrido a estallar la infraestructura civil de Ucrania. Ucrania, sin embargo, está mejorando en la interceptación de proyectiles y aviones no tripulados y la mitigación de los daños mediante reparaciones rápidas y un enjambre de generadores de respaldo. Pero un conflicto congelado conviene bastante al invasor, ya que deja Ucrania débil y vulnerable, con su economía paralizada dependiente de rescates extranjeros, mientras Rusia ocupa malévolamente la costa vital que proporciona acceso marítimo al mundo exterior. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Qué sucede y cuál es este efecto de la guerra de Ucrania con respecto a que los países del mundo comenzaron a invertir mucho más en armas y en armamento? Bueno, naturalmente ha sido un electroshock. Digamos que en los últimos 10 años, a pesar de que todos los grandes países, las grandes potencias y aquellas que tienen intenciones de convertirse en grandes potencias, nunca dejaron de invertir en armas y nunca dejaron de lado esa carrera armamentista, como la podemos llamar. El hecho de que en Europa, que desde la Segunda Guerra Mundial era el continente más, digamos, entre comillas, pacífico del resto del mundo, se haya producido esta explosión inimaginable, esta invasión absurda de Rusia a Ucrania, recordó y despertó los antiguos fantasmas el hecho de que todo puede pasar en cualquier momento y que realmente la paz, la paz eterna es o era una fantasía. En consecuencia, todo el mundo comenzó a mirar con mucho más recelo los conflictos regionales que se arrastran desde hace décadas en todas partes del mundo y, por supuesto, decidieron lo que era más fácil, que es comprar armas, y armarse para hacer frente a cualquier tipo de imprevisto, como en este caso. En realidad, Luisa, en determinado momento, me pongo en el lugar de Ucrania, ¿no? Si no tengo cómo defenderme o quién me acompañe para poder defender a mi población, tampoco me puedo quedar, no, yo arma no y nos matan y ahí quedamos hechos polvo. Pero naturalmente, y además Ucrania, que es un país víctima, porque cuando uno mira un poco más de cerca la historia de Ucrania, sabe perfectamente que ha sido un terreno de invasiones, de sufrimiento y de padecimiento desde siempre. Recordemos que Ucrania declaró su independencia tres veces en el último siglo y que realmente es su gran vecino, la ha sometido de manera secular. Ucrania empezó a aumentar considerablemente su presupuesto militar ya desde el 2013, recuerden aquella supuesta o aquel embrión de revolución naranja en Ucrania, cuando los ucranianos quisieron integrar la Unión Europea y por supuesto tenían un presidente que se llamaba Yanukovych, que era prorruso y que desató una represión espantosa. E inmediatamente después de todo eso vino la invasión, el año siguiente vino la invasión de la península de Crimea por Rusia. Ucrania gastó dinero sin mirar, prácticamente aumentó un 70% su presupuesto militar, precisamente para prepararse para lo que iba a venir. A pesar, a pesar, digámoslo, de que hasta último momento, hasta 48 horas antes de la invasión, el presidente Zelensky no podía creer que esto se iba a producir. Luisa, también algo que se despertó otra vez tiene que ver con el armamento nuclear, no solamente con este armamento tradicional, ¿no? Y eso también pone en vilo al mundo, porque lo que significaría una guerra nuclear es la destrucción. Mariana, cuando yo digo, efectivamente, vos tenés mucha razón, cuando yo digo que esto despierta fantasmas, que en realidad no son tantos fantasmas, el drama de esta guerra en Ucrania, de esta invasión de Ucrania, es que nos hizo dar cuenta a todos, a todos, no solamente a Europa, sino a todos, a ustedes también seguramente, de que todo es posible cuando hay un loco que está en el poder. Claro. Digamos que esto es prácticamente una situación inédita, a mí, yo detesto hacer comparaciones históricas, pero debe haber sido lo mismo en el momento en que Hitler estaba en el poder previo a la Segunda Guerra Mundial. Cuando un loco mesiánico llega al poder, es posible imaginar, es legítimo imaginar que todo puede pasar. El arma nuclear tiene su sentido, tiene su origen en la disuasión. Es un arma tan monstruosa que el hecho de tenerla disuade al otro de utilizarla, disuade al mundo de utilizarla. Pero cuando un hombre como Putin está en el poder y no duda un segundo en decir todo el tiempo, bueno, finalmente tenemos el arma nuclear, bueno, finalmente podríamos usar el arma nuclear, bueno, finalmente si Rusia, y esto lo ha declarado mucho antes de la invasión a Ucrania, si Rusia no tiene su lugar en el mundo, el mundo no tiene ningún sentido de existir. En consecuencia, es obvio que las grandes potencias que tienen la posibilidad de tener el arma nuclear, hagan todos los esfuerzos posibles para estar al día, digamos, con esos armamentos tan aterradores. Y vos lo decís muy bien, y no todo el mundo, de hablar de invasión, porque la guerra viene después, me estoy defendiendo. Pero en realidad empezó este loco, es quien invadió, y ahí es donde comienza, está, bueno, a ver, pidiendo, a ver, este, el presidente de Ucrania salió a cada rincón del mundo virtualmente, como pudo, a pedir ayuda y acompañamiento. Que tengo entendido que Estados Unidos, Alemania, son quienes nos están acompañando con algunos vehículos de guerra, ¿no? Últimamente, en las últimas semanas. En las últimas semanas, el primero que anunció vehículos, que son unos pequeños tanques de guerra, porque no tienen, son unos tanques muy livianos de guerra, fue Emmanuel Macron, el presidente francés, e inmediatamente después, Estados Unidos y Alemania anunciaron su intención de entregarles ese tipo de tanques ligeros también. Pero es cierto, digámoslo, que el gran esfuerzo, el gigantesco esfuerzo de ayuda a Ucrania, lo hace Estados Unidos con unos presupuestos absolutamente inverosímiles. Pero, obviamente, todo occidente, todo el mundo occidental está ayudando a Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.